No se trata de ser los dueños de la vía, se trata de compartirla. No estás solo para pensar que puedes ignorar las señales de tránsito o que por dártelas de vivo no habrá consecuencias de por vida para asumir que el camino es exclusivo para ti o que el de atrás pueda adivinar a dónde vas a cruzar. Porque en las vías la culpa siempre es de los demás, ¿no? Hoy, ponte en las ruedas del otro. Una campaña del Grupo Autogermano. ¡Gracias!